El presidente Otto Pérez Molina visitó las instalaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para conocer avances en los procedimientos y mecanismos que velan por la sanidad de los guatemaltecos. Los dos temas expuestos al gobernante por parte de autoridades de la cartera fueron las operaciones en el programa del primer nivel de atención en salud y la modalidad de compra de subasta inversa electrónica para la adquisición de medicamentos. Gracias por ver el video. En el primer ámbito de los referidos se dio a conocer que hasta junio ya fueron vacunados 189.943 menores. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.